El primer festival de observación de ballenas se realizará los días 21, 22 y 23 de junio en el Cantón Puerto López y una actividad dentro de la programación que se lo realizará en la Comunidad de Agua Blanca el día 21, que es la celebración del solsticio de verano como una manera de la recuperación de los saberes ancestrales, para poder impulsar el tema de cosmovisión de las culturas precolombinas y la importancia que tenía esta actividad para todas las culturas que habitaron el perfil costero antes de la llegada de los españoles. Bueno, eso sería el inicio ya, el día 21, ¿no? Sí, exactamente. El día 21 se realizará esta actividad en horas de la tarde en la Comunidad de Agua Blanca. El día 22 tendremos un día lleno de actividades que empieza en horas de la mañana con una rueda de prensa, se realizará una feria de emprendimiento y gastronómico, un infotrip por algunos sitios turísticos de importancia y de relevancia del Cantón. Por la tarde se concretó y se socializó la realización de un pregón cultural enfocado en la visión y la responsabilidad que debe tener cada ciudadano con relación a la conservación. Y de allí que es un pregón lleno de colorido y que se apunta a la utilización de materiales que muchas veces se consideran que no tienen ningún valor o que no tienen ningún uso. Hacemos mucho énfasis en la reutilización y de allí porque se quiere enfocar este pregón con esa temática, ¿no? Por la... y bueno, la culminación de la tarde cultural, pues, tendremos algunas presentaciones artísticas, presentaciones culturales, continuará en la noche con la ceremonia conmemorativa del lanzamiento oficial del Festival de Ballenas, la participación de importantes autoridades, hasta ahora pues se han hecho los contactos con el ministro, la ministra y el viceministro de Turismo. Continuaremos con el programa de apadrinamiento de ballenas, que es un programa emblemático que nació aquí en Puerto López, pues, muy sabiamente el señor alcalde ha decidido continuarlo porque la importancia que tiene esto tiene una connotación de un carácter muy apegado a lo que se realiza y es un programa emblemático no solo para Ecuador, sino para el mundo. Justamente será también una exaltación de lo que es el Día Nacional de la Ballena, que este año justamente cae el día 22 de junio. Se cerrará con unas presentaciones artísticas y culturales. El día 23, en horas de la mañana, se realizará la inauguración de la infografía sobre la normativa de observación de ballenas para el Ecuador, con autoridades, especialmente quienes están vinculadas al Ministerio de Turismo. Luego, una salida de observación de ballenas in situ para los periodistas, autoridades, invitados especiales, incluso se está tratando de articular con los operadores turísticos la realización de un segundo viaje de observación de ballenas para grupos puntuales, niños, adultos mayores, personas con alguna capacidad especial. Esto motivado por la visión del señor alcalde y creo que coincidimos todos. Vivimos en un cantón donde el principal atractivo turístico entre junio a septiembre constituyen las ballenas borbadas, pero muchas personas solo lo han escuchado, jamás han visto estando en el lugar donde las ballenas llegan. Entonces, creo que eso también es parte de la articulación y las buenas intenciones que tiene el señor alcalde de hacer que los operadores turísticos se empoderen también del tema y que como parte de la responsabilidad social que tienen los negocios puedan apoyar a estas iniciativas que van a ser importantes para que los habitantes de Puerto López realmente lo sientan como propios, se empoderen de este recurso que de alguna manera ha permitido en los últimos 20 años posicionar a Puerto López entre el contexto internacional como el lugar más importante de observación de ballenas en Sudamérica.